Aliciente para los prestadores de servicios turísticos fueron los torneos de pesca celebrados en la Costa Maya este año que concluye, particularmente en Majahual que oxigenó a los habitantes del lugar, hoteleros y vendedores de la zona y que con ello no vieron un año difícil en su totalidad, señaló el director de turismo en Otompe Blanco, Joaquín Marrufo. Si nosotros hacemos un torneo de pesca, ese fin de semana en particular tenemos una ocupación al 100%, los prestadores de servicios turísticos están dando sus servicios, los hoteles, los restaurantes, hay una derrama que permea toda la economía adicional a lo que se pueda hacer. Cualquier evento es una derrama adicional, si tenemos un fin de semana normal va a llegar la gente, un 50% de ocupación, va a haber operación turística y todo, pero no es extraordinaria, cualquier evento es un evento extraordinario para derramas económicas. Más aún los propios empresarios se han empezado a unir para participar en ferias regionales en las que buscan que la marca Costa Maya llegue a más sitios en el país y fluya turismo hacia esta parte de Quintana Roo. Ahora en 2013 esperamos la consolidación de Majahual, se han hecho promoción a lo largo de todo prácticamente México, hemos participado en ferias de México, en las ferias regionales, se ha publicitado en el extranjero, los mismos empresarios de la Costa Maya se han organizado fuertemente. El funcionario aseveró que la Costa Maya aún está consolidándose, prueba de ello son los pocos cuartos de hotel que posee, sin embargo, el crecimiento alcanzará su potencial este mismo sexenio, añadió el director de turismo en Otompe Blanco. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.